Ay, yo no puedo evitar Pero es que esa chica si sabe bailar Le gustan los bambos y los tropicas Con ese pasito que viene al bailar Se mueve sabroso la chica sensual Pero es que esa chica si sabe bailar Le gustan los bambos y los tropicas Con ese pasito que viene al bailar Se mueve sabroso la chica sensual Ey, si la miran bailar, sé que te va a gustar el pasito perrón cuando rico se mueve Ey, si la miran bailar, sé que te va a gustar el pasito perrón cuando rico se mueve Pero es que esa chica si sabe bailar, le gustan los mampos y los tropicales Con ese pasito que tiene al bailar, se mueve sabroso la chica sensual Pero es que esa chica si sabe bailar, le gustan los mampos y los tropicales Con ese pasito que tiene al bailar, se mueve sabroso la chica sensual Es la cumbre Ey, yo no puedo evitar, el dejar de mirar a esa chica sensual cuando baila mi cumbia Ay, yo no puedo evitar, el dejar de mirar a esa chica sensual cuando baila mi cumbia Pero es que esa chica si sabe bailar, le gustan los mampos y los tropicales Con ese pasito que tiene al bailar, se mueve sabroso la chica sensual Pero es que esa chica si sabe bailar, le gustan los mampos y los tropicales Con ese pasito que tiene al bailar, se mueve sabroso la chica sensual Pero es que esa chica si sabe bailar, le gustan los mampos y los tropicales Con ese pasito que tiene al bailar, se mueve sabroso la chica sensual Pero es que esa chica si sabe bailar, le gustan los mampos y los tropicales Con ese pasito que tiene al bailar, se mueve sabroso la chica sensual Con ese pasito que tiene al bailar, se mueve sabroso la chica sensual Con eso, que si笑as que lo pez sabroso la chica sensual Pero antes de ver si la chica hissima bailar, le gustan los mampos y los telefones Con ese pasito que tiene al empowered, le gustan las chicas explosivas Pero es que esa chica si sabe bailar, le gustan las chicas tu зачем